Creador de su propio estilo Compositor de sus canciones Con su voz expresa sentimiento Y con su arpa hace bailar a todo el Perú Rinder Calderón y los conquistadores del folclor Dudas de mi cariño, dudas de mi amor Sabes bien que yo te quiero con tonita mi alma Viento tú que recuerdes del norte al sur Llévate mis peñas para no andar llorando Nunca dudes de mi querer y de mi amor Tú sabes cuánto te amo, Jessica Cacíbar Alabras de un corazón enamorado Aquí está el sentimiento, el cariño y la alegría Con Linder Calderón Dudas de mi cariño, dudas de mi amor Sabes bien que yo te quiero con todita mi alma Viento tú que recorres del norte al sur Llévate mis penas para no estar llorando Dudas, dudas de mi querer, dudas, dudas de mi amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Dudas, dudas de mi querer, dudas, dudas de mi amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará ¿Y cómo baila Verónica Esclas y Barbadilla? ¡Vamos, Johnny Guillén! ¡Así, así! ¡Señora Rudela! ¡Nos vamos a Yaudios! ¡Sí! ¿Y cómo baila los hermanos Estrada? ¡Voy al Cires y nos vamos por Cora Cora! ¡Sí! ¡Ahí está la gente de Ayacucho! ¡Gozando, bailando, brindando! ¡Con linda el calderón! ¡Y los conquistadores del folclor! ¡Eso! ¡Vamos, Ignacia! ¡Cabra cancha Jesús! ¡Isa Calderón al hor! ¡Ese vueltecito, zapateadito! ¡Qué bonita, qué bonita paraquita! ¡Así, así, así, así! ¡Sí, qué, sí, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Jaranero imparable! ¡Incomparable! ¡Con su arpa y sus canciones! ¡Linda el calderón! ¡Tócala, tócala! ¡Para que goce la gente bonita! ¡Eso! ¡Música bonita! ¡Suavecita, suavecita! ¡Eso! ¡Y canción!